Hola, hola, buenas tardes. Hola. Bienvenidas, bienvenidos a un video más de Veracruz Norte. Por si nos estaban olvidando, otra vez estamos aquí. Yo soy Rosa. Y yo, Celeste. Jajaja. Y juntas somos Rosa Celeste. Tenemos nombres de colores, no es por otra cosa, eh. Que nos dimos cuenta apenas. Pues, estamos en el centro, otra vez, en el corazón del centro histórico de la ciudad de Tuxpan, frente a presidencia y catedral. Y bueno, después del video de hace un rato donde les compartimos información que cura, eh. Nos vinimos para acá porque, pues, notamos que ya está cerrada la calle alrededor de catedral en los preparativos para la plaza de Todos Santos, la tradicional plaza de Todos Santos. Entonces, para que tomen sus precauciones, pues, les venimos a hacer un video para decirles que calles van a estar cerradas porque, pues, ya las cerraron y van a estar hasta el domingo estas calles cerradas. ¿Qué hay de tráfico? Para que tomen sus precauciones. Para que tomen sus precauciones. Y sepan por qué ya, este, hay un montonal de tráfico desde tan temprano. Bueno, es que desde tan temprano empezaron a hacer la limpia de la calle, eh, y a pintar, este, y a delimitar los espacios de los puestos que van a estar participando en la plaza. Ahorita les vamos a hacer el paneo para que lo vean y les vamos a decir que calles van a estar cerradas. Para que no se estén quejando y digan que no avisaron, si ya estamos avisando para que tomen sus precauciones quejombrosos. Y vamos a ver. Empezamos con la calle Garizurieta, que es la que va a estar cerrada, que es la calle que está a un aladito de, bueno, en medio entre el Palacio Municipal y la Catedral. Y como pueden ver, pues ya están delimitados los primeros espacios allí enfrente donde está la zona de boleros. Ya están ahí. De los tradicionales e icónicos boleros de Tuxpan. Ya está delimitado. Todavía sigue, si pueden ver ahí enfrente en Plaza Cívica, todavía sigue la jornada de salud. Y aquí también hay una unidad de salud médica móvil. Que es odontología, esa. Así es. Ahorita van a estar todavía, para que pueda, para que vengan, todavía van a estar aquí los de la jornada de salud. Están checando presión, están checando glucosa, están haciendo el examen de la vista y también creo que están checando lo de la odontología. Así que recuerden que es a muy bajo costo. Si quieren un servicio de esos y quieren venir a preguntar o la facilidad. Acuérdense que lo que les dije hace ratito, van a estar todos los viernes a partir de las diez de la mañana aquí en el Palacio Municipal, la jornada de salud. Así es. Y entonces vamos a subir a la calle médico militar. Toda la calle médico militar va a estar cerrada. También va a estar cerrada. Que es la que rodea catedral prácticamente. De este lado ya están delimitados algunos de los puestos, de los, ¿cómo se dice? Espacios que van a estar ocupados por los comerciantes locales y foráneos que van a traer muchísimos productos. Para que nosotros hagamos nuestro. Sus altares. Nuestros altares. Sus tamales. Va a haber dulces como calaveritas, dulces típicos. Estamos aquí atrasito de la catedral. De este lado ya, ya este, delimitaron lo que es el lado izquierdo. Todavía falta que, bueno, porque regresen. De hecho están, de hecho están, este, pintando más adelante. Todavía están trabajando, todavía está trabajando el personal de. Del ayuntamiento. Del ayuntamiento. Están en friega ahorita ellos aquí. Esta calle que también es González Ortega, también está cerrada. Recuerden que va a estar cerrado todo el fin de semana estas calles para que tomen sus precauciones. Y esta calle que se llama A la Torre, también está cerrada. También va a estar cerrada. A la Torre está allá. Por eso, la de allá. Ah, sí. Esto se llama Médico Militar. La de la Torre es la que sale a. Al bulevar. Al bulevar. Y bueno, aquí en la plaza van a poder encontrar productos y todos los insumos necesarios para, para sus altares, como les decíamos, para sus tamales y sus ofrendas. También no solo traen productos alimenticios, también traen artesanías, traen instrumentos de cocina, de barro, de madera, juguetes tradicionales mexicanos. Juguetes tradicionales, hechos de maderita, que me encantan. Hay flores, palmitas. También este... Yo recuerdo mucho un puesto donde traían máscaras de Halloween y discapacidad y todo este tipo de cosas. Miren, también está cerrada esta. Esta calle es la que les comentaba que se llama A la Torre, que es la que sale al bulevar. Y por acá debe andar el personal. De hecho, allá ven una unidad de tránsito que está auxiliando. Están delimitando, no sé si puedan ver allá. Están midiendo y ya están... Por allá al fondo se ve al señor Gamundi, que anda coordinando toda esta actividad. Le están midiendo. Entonces, para recordarles las calles que van a estar cerradas, que es la calle Médico Militar, a la Torre, González Ortega y Gariz Urieta. A partir de ya, ya están cerradas las calles, hasta el lunes vuelve a haber actividad normal. Sí, los comerciantes van a poder estar llegando aproximadamente después de las 8 de la noche, que ya quede listo esto delimitado, señalado y numerado. Después de las 8 de la noche van a estar llegando, pero la venta la van a poder realizar hasta el día sábado por la mañana. Así es. Y a partir del día sábado ya pueden venir a placear un rato. Un rato, andarse ahí caminando todos apretados entre el humo, del incienso y el copal. Ándenle. Por lo menos volver a incienso y copal. Sí, vénganse para la plaza, no olviden venir y también no olviden consumir local. Recuerden que tenemos comerciantes en espacios que están aquí todo el año y que también se preparan para estas fechas. No dejemos de consumir local, no abandonemos a nuestros comerciantes locales. Y esperemos que los precios que manejan estén al alcance. Al alcance de todos. Sí, que sean accesibles. Yo creo que va a haber de todos los precios. Aquí se vea un trabajador echándole muchísimas ganas. Así es. Como les decíamos, ellos están en la actividad ahorita de delimitación y señalamiento de los espacios que van a estar asignados para los comerciantes. Están bien concentrados para que todo esté listo para la hora que lleguen los comerciantes. Ahí está. Sí, y pues los invitamos ahora sí, que vengan. Hola, hola. Pues esto era... Vénganse a la plaza en cuanto la vean que está instalada. Traigan a sus niños, es una tradición, como les decía, el andar por aquí en la noche. Traigan los vestiditos de Halloween a los niños, les encanta andar disfrazados. Sí, más que nada por la convivencia y que les gusta disfrazarse y divertirse. No lo vean, pues ahora sí que como que les estuviéramos inculcando tradiciones que no son de nosotros. Sí, sí, sí. La verdad es que yo creo que es un tema que no se debería estar tocando, que los niños son niños y... Más adelante, cuando crezcan y tengan su propio criterio, ellos van a decidir que es lo que más les convence. Sí, pero los niños lo hacen solamente por el hecho de diversión y porque les gusta algún monito y nada más se quieren divertir. Todos fuimos niños. Todos fuimos niños y la verdad es que no debemos de estar poniendo nuestra forma de pensar a los niños. Así es. Y pues bueno. Esto es todo por hoy. Otra vez les repito las calles que están cerradas. Sí. Este, que es González Ortega, Alatorre, Garis Urieta y Médico Militar. Sí. Hasta el lunes vuelve a haber pues tránsito normal. La circulación normal y tengan paciencia porque el tránsito y el tráfico va a estar complicado estos últimos días a partir de hoy en la mañana. Y pues hacer pacientes y educados en el ámbito vial. Así es. También como peatones, ¿eh? Crucen donde deban cruzar y no se atraviesen. Así es. Entonces, bueno, pues es todo por hoy. Que tengan bonita tarde. Nos despedimos transmitiendo desde la página de Veracruz Norte. Adiós. Bye.